Hola que tal, buenas tardes, en esta tardecita calurosa decidimos venir en familia a recorrer las instalaciones de la isla San Marcos ubicadas en el estado de Aguascalientes, que forma parte de la Feria Nacional de San Marcos. Iniciamos. En la entrada principal vamos a encontrar estos contadores, va a ser la referencia para poder acceder a las instalaciones de la isla. El acceso es completamente gratuito. Conforme vamos recorriendo, vamos a ver ciertos personajes que están ubicados en distintas partes de la isla, con ellos te puedes acercar a tomar la fotografía. No cobran, pero si puedes dejar una propina o puedes dejar algún incentivo que para ellos les será de gran ayuda, ya que con esto pues llevarán un sustento a su hogar. La isla de San Marcos es un espacio de 44 hectáreas. Este parque recreativo forma parte del recinto de la Feria Nacional de San Marcos, instalándose en él la exposición ganadera y los juegos mecánicos. Es el recinto oficial del Festival de Calavera, momento en el que se instalan en la isla pabellones gastronómicos e infantiles. Se programan conciertos y otros eventos musicales, representaciones teatrales y un sinfín de actividades lúdicas. Sus principales atractivos son el agua artificial con fuentes centrales, el reloj mecánico más grande de América Latina de 27 metros de diámetro, la tirolesa, la catrina monumental en honor al maestro José Guadalupe Posada y las innumerables áreas verdes. En este sitio también puedes disfrutar de gran variedad de eventos musicales, artísticos y exposiciones a lo largo del año. En este momento nos encontramos a 30 grados centígrados. Hace un calor agradable, pero para esto también encontramos lugares donde nos podremos refrescar, ya sea con una agua fresca, con una bebida alcohólica o con una nube. ¡Vamos! 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 A disfrutar de las actividades, de las áreas recreativas y trae a tus menores para que se diviertan a lo gratis. En este punto nos encontramos en el eje central donde tenemos acceso a las diferentes exposiciones, tanto ganadera como alimentaria y así como un pabellón especial para los productos que están hechos aquí en el estado de Aguascalientes. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es uno de los primeros pabellones que vamos a visitar, donde vamos a encontrar la exposición ganadera. Gracias por ver el video. 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 En esta zona, año con año, vienen diferentes rancherías a exponer sus mejores animales. Encontramos de diferentes estados de la República Mexicana. Gracias por ver el video. Pues bueno, poco a poco vamos recorriendo este pabellón. Que debo confesar que el aroma es de mi agrado. Ese olor a caja, simplemente es una experiencia que recomendamos ampliamente. Si tienes la oportunidad, si tienes la oportunidad, ven con tu familia, enséñales a tus hijos la cercanía que deben de tener con los animales y el cuidado que deben de tener en ellos. Mira aquí, aquí está aquí. Mira aquí, aquí está aquí. Mira. 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 Veis. Mira. Mira. las caballerizas para visitar los mejores caballos del país bueno y aprovechando el calorcito hicimos una parada obligatoria para refrescarnos con una deliciosa jicaleta el costo fue de 25 pesos que ofrecen una variedad de sabores como lo es chamoy dulce sabor chile piquín chamoy acidito asimismo puedes realizar la combinación de los tres distintos chiles para que te sepa aún mejor y bueno y ahora viene la parte más difícil de esto aquí tenemos al tradicional goleya con crema ¿qué leo? ¿el gallo? ahora vamos a seguir con la expo agroalimentaria vamos a ver los pabellones así como los puestos que están exhibidos en el interior y ver qué podemos nosotros encontrar en este sitio lo que podemos apreciar es que en la mayoría de los puestos que aquí se ofertan encontramos productos artesanales entre uno de ellos está la fabricación de cerveza artesanal que es un orgullo de aquí de Aguascalientes en la mayoría de los establecimientos te daban degustaciones de los productos que ellos vendían ya si era de tu agrado tú podías decidir si lo comprabas nadie si aquí Nosotros decidimos hacer una parada en este puesto donde venden unas ricas y deliciosas papas Que van preparadas con ingredientes de calidad y frescura Simplemente te acercas a la caja, seleccionas el producto de tu interés Y con el ticket que te dan vas a solicitar tu producto En este caso nosotros pedimos unas papas que nos costaron 55 pesos Y estas papas podríamos agregarle hasta 3 ingredientes ¿Te traigo hermosa? ¿De nada? ¿De nada? Deliciosas Hasta se me hizo agua en la boca Nos encontramos también una fábrica de cerveza 100% artesanal Con permiso de los propietarios nos dejaron realizar estas pequeñas tomas El paso a paso de cómo es que se produce esta cerveza Los ingredientes Agua, malta, lúpulo, levadura Y primer paso la molienda Se muele el grano Posteriormente se hace el macerado donde se extrae el azúcar Después lo llevamos a lo que es la cocción Y de ahí pasamos a la fermentación Y por último su envasado para la venta al público en general Estos son los pasos que nos explicó el propietario Y es una cerveza muy rica Y con un precio muy accesible Y bueno por último vamos a visitar este último pabellón Donde vamos a encontrar lo hecho en Aguascalientes Gran orgullo de nuestros productores y fabricantes de la región Tenemos una gran variedad de productos Tanto comestibles como de ropa De bebidas, llaveros, souvenir Entre muchas muchas cosas más Y esto es un orgullo 100% hidrocálido Y esto es muy accesible Tanto comestibles Castilla creativity Gs Aquí vamos a encontrar un área refrescante Le pensaron muy muy bien a la hora de instalar estos ventiladores Que hacen de la zona una zona agradable, cómoda Y por supuesto muy refrescante A la mitad de este pabellón Podemos encontrar la entrada a los juegos mecánicos Y claro que nos subimos y disfrutamos Como unos verdaderos niños A la mitad de este pabellón Y a las tres semanas nos descubre Y ahora se caló La música se va a pasar de fe Y ahora se caló 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 ¿A cuál te quieres subir, Dani? Sí, 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 sí ¿Cuál? El de arriba ¿Estás dando vueltas? Ajá ¿Ese? ¿Ese? Sí, sí, sí No, no, no ¿A cuál te quieres subir? ¿A cuál te quieres subir? A ver, vente ¿A cuál te quieres subir? Leonardo se quería subir a este juego Pero no nos lo permitieron Ya que la estatura mínima permitida Es de 1.20 Y él obviamente no libraba Es bueno señalar Que toda persona A partir de un año Ya paga boleto Ahora, existen dos maneras Para poder pagar Y acceder a los juegos La primera es A través de una tarjeta La cual compras aquí Por 5 pesos Y tú le recargas La cantidad de saldo Que quieres tener Y la otra es A través de los Garci bonos Que es un sistema Similar al de tarjeta Pero con unas promociones La desventaja Es que únicamente Se utiliza De lunes a viernes La desventaja 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 ¡Hola! ¡Adiós! ¡Aca llega la cámara! ¡Adiós! El costo para este atractivo fue de $50 pesos, incluyendo menores, a partir de un año hacia adelante todos pagan sin excepción. ¡Guau, Leo! ¡Guau! ¿Se te gusta, hijo? ¿Se te gusta? ¿Qué? ¿Ese? ¿Tienes suerte? Ahorita nos seguimos. ¡Mirante, Dani! ¡Dígalo! Dile adiós. ¡Juntos másoros de laرت stopper! ¡Adiós! ¡Dile adiós! ¡Suscríbete! 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 En la parte de afuera, algo que es muy importante también conocer es que vamos a encontrar dos tipos de transporte público El primero es el taxi, el cual ya tienen asignadas las tarifas de acuerdo a la zona a la cual tú te quieras dirigir Y también vamos a encontrar unas taquillas con el costo de 12 pesos para poder transportar en un camión El cual nos llevará directamente desde la isla a las instalaciones de la Feria de San Marco Y esto no quedó aquí Después nos fuimos a las instalaciones de la Plaza Monumental donde tuvimos la fortuna de entrar a una de las corridas Fue una experiencia sumamente inolvidable Aquí tenemos la Plaza Monumental, un orgullo de Aguascalientes La cual cuenta o tiene la capacidad de 16 mil espectadores Mariel Huanc das La Plaza Show Mariel Huanc Mariel Huanc Mariel Huanc Mariel Huanc Mariel Huanc Saliendo de las corridas Nos fuimos a recorrer la esplanada de la zona ferial Este es el centro principal de la Feria Nacional de San Marco Aquí vamos a encontrar una multitud de stands de cervecerías Puestos de comida, venta de juguetes Así como pequeños módulos de información turística y de seguridad pública Es un lugar que conforme va pasando el tiempo y transcurren las horas Se va llenando de gente Y lo podemos observar Aquí es algo muy tradicional Que vengan tamboras de distintas partes de México Y los mismos habitantes contraten el servicio de la tambora Es algo muy muy tradicional Aquí también puedes andar en toda la vía pública Ingiriendo tus bebidas Siempre y cuando no le faltes al respeto a las demás personas Si estas en lo permitido Realizando las cosas de manera adecuada No vas a tener ningún problema con esto Es un lugar que puedes estar tranquilamente con tu familia Disfrutar del ambiente De la música Y del calorcito rico que se vive en esta noche I feel nauseous, believe me Accompanibilidad, they want their credibility Convincingly unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f***ing all the doubters They're just yuck downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover up, Todd, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown San Marcos, la catedral que lleva por nombre Iglesia de San Marcos Aquí es donde se encuentra el santo Al cual hace referencia el nombre de esta feria tradicional Que es considerada una de las ferias más grandes Incluso a nivel internacional Un dato curioso que me gustaría comentarles Es que hay una leyenda urbana En el cual un padre maldijo la feria de San Marcos Ya que el 25 de abril Que es el mero día de San Marcos La gente en lugar de ir a dar gracias a la iglesia Se iba a disfrutar de la feria Entonces ese padre maldijo la feria Y dijo que un día 25 de abril La feria se colapsaría Esta es una leyenda urbana Nuevamente menciono Una leyenda urbana Que fue dicha por un sacerdote Muchos años atrás No sé si tú ya habías escuchado algo de esto Déjamelo en los comentarios Y te estaré leyendo La escena de pista No sé si tú ya habías escuchado algo de esta advantages Y ya habías escuchado algo de esto No sé si tú ya habías escuchar algo de esta Gracias por ver el video. 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 Espero te haya gustado. A nosotros nos pareció interesante, divertido. Gracias por ver el video. Y pues bueno, no queda más que agradecerte. Espero te suscribas, sigas apoyando este canal que poco a poco vamos subiendo. Y activa la campanita para que en cuanto subamos un video seas de los primeros en que se te sea notificado. Y apóyanos con un like. Compártelo si es que te gustó. Déjanoslo saber aquí en los comentarios si quisieras algún video de tu interés. Y con gusto nosotros vamos a hacer lo posible para hacerlo. Cuídate, nos vemos hasta la próxima.